El municipio de Monterrey, en Casanare, inició la entrega del programa de alimentación PAE, beneficiando a los niños, niñas y adolescentes del área urbana de la localidad. Buenos días, muchísimas gracias. Les agradezco por estos mercados. Es una ayuda muy buena y en esta situación que estamos viviendo. Les agradezco mil gracias por estos mercados. La administración municipal, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, le hace entrega de este complemento nutricional con destino a los niños. Este es el sustituto del programa que se entregaba en los restaurantes escolares. Ahora se llama esta situación para preparar en casa. Entonces le hago dos entregas que corresponden a la entrega del año 2020. Que lo disfruten. Gracias. Entonces entrega uno. Le hago la segunda entrega, entrega dos. Que lo disfruten con sus niños en casa. Gracias, gracias, un millón. Vamos a hacer un alcance de los niños y niñas de la zona urbana de Monterrey, dado que la gobernación ya ha entregado en las zonas rurales. Estos dineros vienen del sistema general de participación para una bolsa que es seguridad alimentaria educativa y dos recursos propios del municipio. Hay completa transparencia. Es una ración que equivale a lo que se estaba entregando antes como refrigerio. Y va dirigida a los estudiantes. Gracias, incluso. ¡Suscríbete al canal! Gracias.